Bienvenidos a este video tutorial de SOLIDWORKS. En este video de hoy aprenderemos a crear la pieza que se muestra en pantalla. Para crear esta pieza vamos a estar utilizando la operación de extruir, el asistente para taladro, crearemos un plano de referencia y utilizaremos la operación de redondeo y la operación de chiflán. Posterior le vamos a aplicar un material a esta pieza, un material latón y obtendremos su masa. El plano de esta pieza lo vas a poder encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario. Entonces comenzamos. Una vez que hayas abierto SOLIDWORKS lo primero que haremos sería crear una nueva pieza. Entonces seleccionamos la pestaña de nuevo, seleccionamos pieza y aceptamos. Del lado derecho de la pantalla tenemos el plano de esta pieza. Entonces vamos a iniciar creando el cuadrado de la parte trasera de esta pieza. En este caso sería un cuadrado de 80 por 80 milímetros. Entonces vamos a seleccionar un plano de trabajo. Vamos a seleccionar el plano planta. Seleccionamos el plano planta. Seleccionamos croquis. Y en la pestaña de croquis vamos a seleccionar un rectángulo. Vamos a desplegar primero la opción de rectángulo. Y vamos a seleccionar rectángulo de centro. Vamos a colocar un rectángulo que sea concéntrico con el origen. Y le vamos a asignar unas dimensiones de 80 milímetros. Seleccionamos enter. Vamos a dar escape. Vamos a mantener presionada la tecla de control. Seleccionamos esta línea y esta línea. Y les decimos que sean hacer igual. Y aceptamos. Ok. Nos pide una extrusión de un cilindro de diámetro 50 milímetros. Entonces vamos a crear ese círculo. y adicional vamos a crear este barreno central de 26 milímetros. Acotamos con 50 milímetros y 26 milímetros. Ok. Vamos a agregar los redondeos a la pieza. Son redondeos de 10 milímetros. Entonces igual en la pestaña de croquis seleccionamos redondeo. Colocamos 10 milímetros. Seleccionamos este punto. Le decimos que sí. Nuevamente este punto. Marcamos que sí. Le decimos que sí. Y nuevamente. Y aceptamos. Y listo. Ahora lo siguiente es extruir este croquis. Vamos a aceptar. Vamos a irnos a la pestaña operaciones. Seleccionamos la opción de extruir. Y vamos a extruir este primer contorno. 12 milímetros. Que sería únicamente el contorno del cuadrado. Vamos a colocar 12 milímetros. Y aceptamos. Vamos a desplegar esta operación. Vamos a seleccionar el croquis. Y nuevamente seleccionamos la opción de extruir saliente. Ahora seleccionamos este contorno. Y lo vamos a extruir. 62 milímetros. Colocamos los 62. Y aceptamos. Ahora vamos a agregar estos estos barrenos de 10 milímetros. Entonces vamos a utilizar el asistente para taladro. En la pestaña operaciones seleccionamos el asistente para taladro. Vamos a la pestaña posiciones del asistente. Seleccionamos la cara donde se dan estos barrenos. Y colocamos cuatro puntos. Que sean concéntricos con los redondeos que creamos hace un momento. Damos un clic. Y generamos el otro punto. Listo. Ya tenemos los cuatro puntos creados. Vemos que están completamente definidos. Ya que son concéntricos con los redondeos. Regresamos a la pestaña tipo. Y seleccionamos la tercera opción de taladro. En el estándar dejamos el estándardín. Y en tipo cambiamos a tamaño de perforadores. Y seleccionamos el tamaño de diámetro 10. En condición final le vamos a decir que sea por todo. Y aceptamos. Ahora lo siguiente. Vamos a crear un un plano de trabajo. Vamos a irnos a la pestaña operaciones. Y seleccionamos geometría. Seleccionamos plano. esperamos un momento a que cargue. Y vamos a agregar un plano que sea paralelo a esta cara de la pieza. Y le vamos a dar una distancia de separación de 12 más 31 milímetros. Vamos a invertir esta distancia. Y aceptamos. Ok. Ahora vamos a crear un croquis sobre este plano. Seleccionamos el plano. Y seleccionamos croquis. Vamos a trazar este croquis o esta parte superior de la pieza. Entonces voy a crear dos círculos. Con esta área del plano. Y otro en esta área del plano. Bueno únicamente vamos a crear una parte del croquis. Y después hacemos simetría de él. de la segunda parte. Entonces vamos a crear un círculo concéntrico con el origen. Acotamos estos dos círculos. Con un radio de 15. Que corresponde a un diámetro de 30. Y el círculo interno. Un radio de 35. Que sería un diámetro de 70 milímetros. Hay una separación de este punto a este punto. de 50 milímetros. Vamos a dar escape. Vamos a mantener la tecla control presionada. Seleccionamos este punto. Y el origen. Le vamos a decir que sea horizontal. Ahora vamos a crear una línea. De esta manera. Y otra línea. Voy a dar escape. Presionamos la tecla L. Creamos otra línea de esta manera. Y damos escape. Ahora. Igual nuevamente mantenemos la tecla control presionada. Seleccionamos el círculo y la línea. Y le decimos que sea tangente. Este círculo con la línea. Igual que sea tangente. Esta línea con este círculo. Le decimos que sea tangente. Este círculo con la línea. Que sea tangente. Y listo. Ahora vamos a crear un. Un círculo más. Concéntrico con este círculo. Y le vamos a asignar un diámetro de 14 milímetros. Ahora vamos a seleccionar el comando. Recortar entidades. Y vamos a recortar la parte sobrante de. Las líneas. Y la parte sobrante de los círculos. Ahora voy a crear una línea. Constructiva. Seleccionamos línea constructiva. Y voy a trazar una línea constructiva. Desde este punto superior de. Del círculo de mayor diámetro. Hasta este punto. Vamos a dar escape. Y nuevamente seleccionamos el comando de. Recortar entidades. Y recortamos esta parte del círculo. Ahora. Vamos a. Seleccionar la opción de crear simetría de entidades. Vamos a seleccionar todo el. El croquis. Y con respecto a. Seleccionamos la línea constructiva. Y únicamente aceptamos. Seleccionamos. Ahora por último. Vamos a crear este. Un croquis de este círculo. Lo seleccionamos. Y le decimos que queremos convertir entidades. Listo. Ahora vamos a. Vamos a extruir este. Este croquis. En la pestaña operaciones. Seleccionamos el comando de extruir. El contorno seleccionado. Seleccionamos el contorno. Seleccionamos los contornos. Vamos a extruir. 8 milímetros. Invertimos la dirección. Y aceptamos. Y listo. Ya tendríamos nuestra pieza terminada. Por último. Vamos a aplicarle un material a esta pieza. Vamos a cambiar la escena. Un blanco simple. Y vamos a ocultar este plano. Ok. Por último. Vamos a aplicarle un material a esta pieza. Seleccionamos material. Editar material. Vamos a seleccionar la carpeta de Solidworks Materials. La carpeta de alaciones de cobre. Seleccionamos latón. Aplicamos. Y cerramos. Por último. Vamos a agregarle unos redondeos a esta pieza. En esta arista. Esta arista. Y esta arista. Redondeos de 2 milímetros. Y aceptamos. Al igual le vamos a agregar unos chaflanes. Un chaflan a este cilindro. Este barreno. Este barreno. Este barreno. Este barreno. Y también estos dos barrenos de la parte de atrás. Ok. Igual vamos a seleccionar esta arista. Esta arista. Y esta arista. Y vamos a colocar unos chaflanes de 0.5 milímetros. Y aceptamos. Le vamos a aplicar una apariencia distinta a los chaflanes. Vamos a apariencias. La carpeta de metales. La carpeta de cromo. Y arrastramos placa de cromo hacia el redondeo. Pegamos en todo el redondeo. Y damos el botón derecho en el chaflan. Y le decimos pegar apariencia. En todo el chaflan. Y también pegamos en esta cara de la pieza. Y volvamos a pegar en estos barrenos. Pegar apariencia. En toda la opción de taladro. Y listo. Por último vamos a verificar la masa de esta pieza. En la pestaña calcular. Propiedades físicas. Tenemos la masa de 1429.69 gramos. Utilizando como material. Lácton. Y bueno. Eso sería todo por este video tutorial. No olviden suscribirse. Y nos vemos en un próximo video.